Fuerza carnavalero Es una pasión muy grande que se agita en mi corazón Ya comienza la fiesta, todo es alegría, llegó el carnaval Cauras y Chabacano recorren las calles con gran ansiedad Pasan los araganes con su taquirari que es todo primor Santa Cruz está en gracia, durante tres días todo es carnaval Es la fiesta del pueblo, la fiesta del camba, es el carnaval Soy carnavalero, soy, soy el carnaval Canto, salto y bailo, quiero enamorar Soy carnavalero, soy, soy el carnaval Soy la esencia misma del alma oriental Allá van los chivatos fundiendo morocos por el arenal Ya se escucha la banda de los holgazanes por la catedral Mientras los mosqueteros en la cochabamba se quieren quedar Aribi, vijita y tajalientan motores a bruta de olpar Y afilando los cachos pasa la blandona por la valle vial Soy carnavalero, soy, soy el carnaval Canto, salto y bailo, quiero enamorar Soy carnavalero, soy, soy el carnaval Soy la esencia misma del alma oriental Allá van los patrones, bringando mirones, amando poder Ya suenan las matracas, pasan los artistas, vienen badurnao Mientras los cambas vagos junto a los bacanes se hacen desear Las pioneras se adueñan de la calle pari con su musicón Y frente al cementerio va la crema camba de frac y vasco Soy carnavalero, soy, soy el carnaval Canto, salto y bailo, quiero enamorar Soy carnavalero, soy, soy el carnaval Soy un cachivachi, quiero enamorar En la Celso Castedo están los taitaos metas pechugar Llegan los picaflores peleando las sillas para descansar Mientras los badulaques arman gran revuelo en la Rafael Aparecen los choris, llame los zarazos buscando enganchar Y camino al caballo, pasan los surrapos para rematar Soy carnavalero, soy, soy el carnaval Canto, salto y bailo, quiero enamorar Soy carnavalero, soy, soy el carnaval Soy la esencia misma del alma oriental Soy carnavalero, soy, 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 soy